El gobierno del presidente Nayib Bukele tiene en desarrollo diferentes proyectos viales de gran envergadura que mejorarán la movilidad en diferentes zonas del país. El periférico Claudia Lars es uno de ellos y ya se encuentra en su etapa final de construcción. El ministro Romeo Rodríguez visitó la obra para supervisar la colocación de la capa asfáltica en el tramo de la carretera que conduce a Sun Sonate y que conecta con el periférico. La carretera de 10.08 kilómetros que va a beneficiar a todas las familias del occidente del país y algunos municipios de La Libertad que también se encuentran ubicados en esta zona, como por ejemplo Sacacoyo, San Juan o Pico, que también van a ser beneficiados. Y la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco, realizó un recorrido por la nueva calle en la colonia Boquín de Mexicanos. El costo de este proyecto supera los 110 mil dólares. Esta obra facilitará la comercialización de productos, movilidad de personas con capacidades especiales y la comunidad en general. Niños de los feos, de los bonitos, de los que votaron por Bukele, de los que no votaron, la obra es pública para todos, porque el señor presidente nos ha dicho hay que devolverle al pueblo sus impuestos en obras, porque todas las obras las hacemos con los impuestos de nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 22.44 kilómetros de carretera que vamos a pavimentar, que parten desde Las Pilas, Río Chiquito, hasta Los Planes. Esta ruta es sumamente importante para todas las familias de Chalatenango. Iniciamos el día de hoy con la primera piedra y vamos a darle esa alegría a las familias que esta obra muy pronto será una realidad. Así también estamos trabajando en otros sectores, como por ejemplo en la ruta de Tejutla, La Palma, y que nos lleva hasta la frontera El Poi, que nos conecta con nuestro vecino Honduras, donde estamos reconstruyendo una ruta de 30 kilómetros. Ya terminamos la mitad de la ruta. Así vamos a seguir trabajando en otros sectores como Las Vueltas, que también estamos trabajando en un proyecto importante. En San Miguel de Mercedes, San Antonio de los Ranchos, que ya terminamos también. Y en este momento que estamos trabajando ya en la ruta de San Isidro Labrador hacia San José Cancasque, donde también estamos trabajando en tres kilómetros que van a ser pavimentados y que son una ruta importante para las familias de Chalatenango. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!